Una ola de contagios y nuevos casos de norovirus en niños en Estados Unidos y México han puesto en alerta a pediatras en Nicaragua, pues no descartan que este virus ya esté circulando en el territorio nacional. Este padecimiento causa gastroenteritis en los pacientes y de acuerdo al pediatra Luis Fulgencio Baez es altamente contagioso, por lo que los padres deben de tomar medidas preventivas y conocer qué hacer al momento de enfrentarse a un caso de estos. Hemos estado encontrando, detectando el norovirus a través de este examen y por eso es que estamos seguros de que el virus está circulando aquí en nuestro país y que también la otra forma de diagnóstico no hay aquí en Nicaragua porque no se puede aislar el virus, aunque bueno, en el Ministerio de Salud y algunos hospitales tienen el PCR para algunos tipos de virus y con el PCR también se puede hacer un diagnóstico más certero. Los síntomas que se presentan en un niño o niña que contrajo norovirus inician un día después del contagio. En este sentido, los pacientes, además de diarrea, presentan vómitos, náuseas, dolor de estómago, fiebre, dolor de cabeza y dolores en el cuerpo. Estos pueden durar entre dos o tres días. Según la OMS, los niños corren un riesgo especial de padecer enfermedades diarreicas transmitidas por los alimentos y alrededor de 220 millones se enferman y 96.000 mueren cada año. La mano adecuadamente, antes de alimentarse, lavarse la mano bien lavada, después de ir al baño, ir al inodoro, después de cambiar a un niño que vomita, porque la transmisión se hace de las heces fecales y de los vómitos o superficie contaminada con el virus. Entonces es importante el lavado de manos. La otra cosa es en la preparación de los alimentos, porque en los alimentos se pueden contaminar las personas. Entonces es tener un control correcto de la higiene de los alimentos. El pediatra recomienda que al presentarse un caso de esto, se lleve al niño de inmediato a un centro de asistencia médica. Una vez en casa, mantener la constante hidratación con agua o suero oral y las medidas de higiene para evitar el contagio con los demás miembros del hogar. Yelquis Carrión, Voz TV. Voz TV. Voz TV.